Cointrainer es una plataforma de learning para formar y educar profesionales del área de IT. Las empresas de IT pueden monitorear, motivar y hacer un seguimiento pormenorizado del progreso de aprendizaje de cada empleado. Actualmente se encuentra en un estado de alfa la plataforma, cuyo cliente ustedes pueden descargar yendo al sitio oficial www.coding-medio-trainer desde ahí ustedes pueden bajar y probar el cliente. A pesar de ser bastante nueva, esta aplicación ya ganó un premio en una competencia en la ciudad de Rosario durante el Startup Weekend y también salió en los medios locales. Fue acelerada durante 10 meses por la incubadora de emprendedores Celer.